MISTERIOS Misterios, secretos, conspiraciones, milagros, santos populares, hechos inexplicables. Todo lo que siempre quisiste saber y nunca nadie te contó. Vamos a darte miedo, vamos a hacerte pensar, vamos a lograr que todo el tiempo... ...mires hacia atrás. Vamos a generar que dudes de todo lo que siempre creíste. Vamos a hacer que descubras cuál es la verdad detrás de cada uno de los misterios de nuestro país y del mundo. Soy Héctor Rossi y esto es... Tras la noche paranormal.